Bueno chavales, esta es la puerta del stage, nos vemos para allí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Espera, espera, espera. Adiós, Fernando. ¡Hoy toca concierto instrumental! Por favor, que se despegue, tío. ¡Muyos personajes! ¡Muyos personajes! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Corre, cierra, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Puede! ¡El tardo de goma! 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 ¡No! 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 ¡No!